el SIG de Greuches para conseguir la información que ahora gracias a Dios nosotros estamos pudiendo analizar. Es que si no, ni siquiera hubiésemos sabido que se estaban presentando esas denuncias y que estos menores tutelados, además de menores tutelados, estaban siendo menores desamparados. Pero lo voy a poner y lo voy a leer. Durante todo este tiempo, el SIG de Greuches ha intentado efectivamente encontrar los datos correctos, que se le enviase documentación de qué es lo que estaba pasando en los centros de menores tutelados y leo algunos de los párrafos del informe que emite en septiembre de este mismo año. Leo literalmente. Dado que no recibimos respuesta alguna en fecha de 7 de junio de 2021, se remitió personalmente a la vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas un escrito firmado por el SIG de Greuches poniendo en su conocimiento lo sucedido y solicitando una respuesta que permitiera recomponer la situación producida con la interferencia, atención a la palabra, en la investigación que se estaba llevando a efecto. Con fecha de registro de salida de la vicepresidencia de 3 de septiembre de 2021, es decir, hace tres días, se recibe respuesta de la consejera de Igualdad, Mónica Oltra, que viene a respaldar la actuación llevada a cabo por la directora general de Infancia y Adolescencia justificando la decisión de agrupar y modificar los cuestionarios enviados por el SINDIC y descentralizar en la dirección general la recogida de envío de las respuestas. Vamos, básicamente, de no dar los datos que se estaban reclamando. Y leo el último párrafo que me parece sangrante, repito que estamos hablando de menores tutelados abusados sexualmente. Dice el defensor del pueblo valenciano, las circunstancias relatadas anteriormente ponen de manifiesto que se ha impedido concluir adecuadamente la investigación diseñada para la resolución de la queja de oficio, lo que obliga a ampliar las actuaciones desarrolladas hasta la fecha. Elena, esto, no sé, yo es que en España ya he perdido la capacidad de análisis sobre el deber de dimisión de mucha gente, la he perdido, lo reconozco. O sea, yo no había visto un cúmulo de escándalos mayores que los que llevamos viendo en los últimos años y aquí no dimite nadie por nada. Pero esto me parece de vergüenza. O sea, que un defensor del pueblo te saque los colores públicamente y tú, Mónica Oltra, tengas las narices de presentarte en el Parlamento.